A menos de 48 horas de que se filtraran en la red algunas fotografías íntimas de Monserrat Oliver, ahora Kate del Castillo es otra famosa que es víctima de los hackers. La noche de este jueves comenzaron a circular supuestas imágenes de la protagonista de la Reina del Sur donde aparece mostrando los senos y posando en lencería, fotos que además contienen la misma marca de agua que las de Oliver, quien fuera su gran amiga. Cabe destacar que hace algunos días Kate había compartido una imagen posando totalmente desnuda como parte de la campaña PETA, organización que lucha por los derechos animales. Hasta el momento del castillo no ha brindado alguna declaración al respecto.